El Senado pidió una lucha sin tregua para acabar con las disidencias guerrilleras que abandonaron la paz para dedicarse a la delincuencia y el narcotráfico. Con dureza y de frente, le piden senadores de la República al Gobierno Nacional que combata las disidencias de las FARC en el país. Según organismos de inteligencia, en la actualidad subsisten cerca de 23 disidencias, con 2.000 hombres operando en el territorio nacional y que ya atemorizan a los pobladores donde operan. No hubo un plan para cubrir el territorio que dejaban las FARC, con movimiento armado organizado en su tiempo, y segundo, se debe contener con toda la fuerza pública. Las disidencias son aquellos guerrilleros de las FARC que no se sumaron y se desmovilizaron luego de la firma del acuerdo de paz. Los senadores le solicitaron al Gobierno que afine los organismos de inteligencia para saber dónde están y evitar que se fortalezcan militarmente. Por eso la exigencia debe ser perseguirlos, capturarlos y ponerlos al frente con la justicia. Esa gente tuvo una buena oportunidad, que fue el proceso de paz. Evidentemente no están en un tema de una lucha política, están en un tema de un negocio, de un negocio que le hace daño al país, a la sociedad. De manera que el Estado tiene que actuar y capturar o neutralizar a ese grupo. Desde el Senado hacen un llamado a la comunidad para que denuncien o colaboren en el binomio Fuerza Pública-Ciudadanía y entre todos, frenar este flagelo de una vez por todas.